También vamos a ver que hay mucha gente que va a ir al cine este fin de semana y lo vemos en nuestras redes sociales porque algunos ya tienen el plan de ir a ver esta película pero está aquí con nosotros un director de cine que acaba de ser premiado en San Sebastián y que estrenó ayer, ni más ni menos, la película que promete robarse los aplausos en este fin de año al menos en el cine argentino. Bueno, Benjamín Neistat dirigió, co-dirigió junto a María Alche la película Puan que un montón de gente este fin de semana quiere ir a ver, bueno, él está acá para contárnosla. Bienvenido, buenas tardes, Benjamín Neistat a Pasaron Cosas. ¿Cómo estás querido? Buenas tardes chicas, gracias por invitarme, muy contento de estar acá. Es muy gracioso cuando entra la chica del centro de estudiantes hablando todo en inclusivo a la clase de Marcelo, el profe que protagoniza la película. Marcelo Pena. Sí, totalmente. Marcelo es un personaje que está un poco a contrapelo de las modas del mundo, de los tiempos que cambian, de la cultura que se va reconfigurando y Puan justamente es un universo donde los cambios culturales impactan quizás primero y con más fuerza y este hombre de mediana edad está ahí un poco fuera de lugar con el lenguaje inclusivo, con las distintas nuevas formas de tratarse y bueno, hay un poco de comedia alrededor de eso. Hay muchísima comedia en Puan, a mí me hizo reír, te diría la primera media hora o una hora cuando además él casi chaplinescamente va mandándose una cagada atrás de la otra, me hizo reír muchísimo, muchísimo. Sí, Marcelo Subioto, gran actor, ganó el sábado pasado la Concha de Plata, mejor actor ahí en San Sebastián, muy contentos por él, es su primer protagónico absoluto y es un actorazo, todo el mundo que trabaja en el medio del cine, viene en el teatro, lo sabe desde hace años, pero estamos muy felices de que por fin pueda encontrarse con el público desde un lugar más visible. María, tu codirectora, es tu pareja además. Es mi pareja, tenemos dos hijos, cuatro y dos años, Greta y Tomás. Qué lindo, ¿habían laburado juntos en un proyecto así? No, no, lo empezamos a escribir en la pandemia, viste, se fue todo al carajo, de repente estábamos encerrados en un departamentito en San Telmo y veníamos ya hablando de que Puan era un mundo divertido para escribir algo, de que nos gusta la comedia, que por ahí habíamos hecho películas más oscuras o más espesas, cada uno por su lado y empezamos a escribir en conjunto y se fue organizando naturalmente, pensando que era algo que no se iba a filmar, viste, que era bueno, la pandemia, no deprimirse, organizarse el día medio militarmente, a la mañana uno con nuestra hija, en ese momento teníamos una hija, Greta, a la tarde otro y a escribir un rato, qué sé yo, sobreviviendo, yendo al chino y escribimos un guión que creo que nos dimos cuenta que era el mejor guión que habíamos escrito y bueno, había que filmarlo y acá estamos. ¿Alguno de los dos fue a Puan? María fue alumna de filosofía, alumna regular, tiene todavía que terminar la carrera y gracias a ella yo fui, empecé a ir de oyente a cursar filosofía, también cosas de historia para otros proyectos y me empecé a fascinar por el mundo de la facultad. Sí, digamos que Puan es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde está Psicología e Historia también ahí, ¿no? No, Psicología no. Psicología no, Psicología no, Historia sí. Hay varias carreras, Geografía, Antropología, Literatura, Artes Combinadas. En Caballito, ¿no? En la calle Puan. ¿Por qué Puan? Bueno, es una gran pregunta y creo que hay que ver la película para responderla del todo. Creo que Puan es un lugar muy particular, extremadamente particular, y a la vez totalmente universal, digo, creo que hay algo de un engendro muy argentino y quizás también porteño en particular, que se puede percibir en ese microcosmos donde emergen muchos caracteres de lo que somos, que es muy difícil poner en palabras, ¿no? La contradicción de ser argentino, de esa cosa con el afuera, el adentro, las ideas, las grandes ideas, los problemas de todos los días, cotidianos. Hay algo que se puede resumir ahí de una forma muy intangible y por eso hicimos la película. Invitamos a todos y todas a verla y descubrir Puan y capaz fascinarse como nos pasó a nosotros y entender que por ahí había que hacer esa película. Hay una discusión o una puja que estructura todo el guión, que es entre Marcelo, el protagonista, cuando se muere el titular de la cátedra, él quedaba como el heredero natural y un Leonardo Sbaraglia que llega de 20 años de enseñar en Europa con mucho más encanto, con mucha más labia. Además, sale con Lali Espósito, que hace de ella misma ahí como de estrella o algo así. Entonces el tipo al final se termina quedando él pujando por la cátedra, digamos. Y el otro se ve eclipsado también como medio un goma, como que no sabe venderse, no sabe moverse en un ambiente en el que debería hacerlo porque es su hábitat natural. Bueno, pero creo que pasa mucho eso en todos los medios, no solo en la docencia, capaz en el periodismo, en la radio, en lo que sea que trabajes, muchas veces hay personajes muy nobles, muy virtuosos en lo que hacen, pero que por ahí no tienen esos caracteres de saber venderse, de saber salir al mundo social y venderse como un producto que es algo medio imprescindible hoy en día para alcanzar lugares y eso es lo que le pasa a Marcelo. Quizás es el mejor docente de toda la facultad, pero no tiene la capacidad de hacer marketing de sí mismo, ¿viste? Y Sbaraglia tiene ese don. En algún momento de la película, la comedia y la caricatura de Puan da lugar a una reflexión sobre la educación pública, ¿no? Y ahí pega un giro y ahí, bueno, te pone a pensar mucho en el hoy. Ustedes del hoy han hablado en San Sebastián, porque se armó incluso todo un revuelo, ¿no? Con lo que advirtieron vos y otros directores argentinos ahí. Sí, nos vienen diciendo y la verdad que estamos como un poco sorprendidos, la película la escribimos hace casi cuatro años en un panorama político y hasta te diría económico que no es el de hoy, no es esto que estamos viviendo que ya no sabemos ni cómo calificar y de repente tiene muchísima actualidad, no te voy a decir del todo cómo, porque también es spoiler la película y hay un disfrute de encontrarse ahí con ese momento. Pero bienvenido sea, estamos felices de que la película sea objeto de debate, que sea un objeto político también, que sirva para hacerse preguntas, para reflexionar concretamente respecto a la educación pública, siempre fue de una forma velada y para nada programática o panfletaria. Es un homenaje también nuestro a los docentes, a la universidad pública, con todas sus contradicciones, con todos sus quilombos, con todas sus miserias. Es un lugar milagroso donde se producen milagros, digo, donde con nada se forman personas, se piensan las cuestiones más importantes del mundo, de la existencia, particularmente en Puan, que se cruza filosofía, y la película, bienvenido sea, que hoy ponga sobre la mesa la cuestión de la educación pública, cuando una discusión que parecía totalmente saldada en este país, si educación pública sí o no, de pronto estos personajes medio incalificables vienen a querer dar vuelta a eso. Bueno, y atacar además la cultura en general, el cine también, concretamente, Milley dijo que una de las cosas que cerraría más rápido es el Instituto de Cine, que además, para su criterio, para sus variables, es un gasto, pero en realidad, siendo un ente autárquico, se financia con la propia industria, ¿no? Sí, bueno, digamos, son enemigos naturales de la cultura, me parece natural que sean alérgicos a la cultura, que es un ámbito de reflexión y que es un ámbito de proyección de soberanía. El cine este año tuvo una película ganadora del Globo de Oro, candidata al Oscar, hubo películas argentinas en Cannes, en Venecia, en San Sebastián, había 25 películas, hicimos un banderazo ahí entre las películas que estaban en las secciones y en el mercado, levantando fondos de afuera para venir a traer trabajo acá al ámbito audiovisual. El director del Festival de San Sebastián nos acompañó, sacó fotos, salió en el país de España, en un montón de diarios de ahí de España. Es un ámbito dinámico, súper competitivo, el cine te diría virtuoso, porque producimos películas muy heterogéneas, todas circulan por distintos canales del mundo, están en las plataformas, en los aviones, cualquiera que haya tomado un vuelo de cualquier aerolínea, hay 3, 4, 5 películas argentinas. Es una industria que le va bien. Y estos tipos están en contra, creo que porque es un ámbito de reflexión, digo, de construcción de identidad, que es algo que amenaza esta especie de partido del fake news, que es en definitiva lo que son. Me queda claro lo que pensaba Emilio y Javier. No lo nombremos, porque dicen que trae muy, pero muy mala suerte. Lo dijo una persona que sabe de energías y qué sé yo, que no hay que nombrar. Benjamín, hablando de la película puntualmente, más allá de la vida interna de Puan, a través de los distintos trabajos que tiene el protagonista, uno consigue asomarse a distintas realidades de la Argentina, digo, en términos de las clases sociales, en los lugares donde él da clases. ¿Hubo algo ahí de intención de contar, bueno, la sociedad argentina está compuesta por todo esto, aunque sea de manera un poquito esquemática, no? Sí, totalmente. Puan es una comedia, ¿no? Y para escribir comedia, capaz el punto de partida es pensar qué problemas tiene un personaje, ¿no? Y un problema que tenemos, bueno, creo que casi todos en este país, y sobre todo los docentes de la educación pública, es el problema del dinero, que tienen que atravesar distintos ámbitos para redondear el fin de mes. Yo soy cuentapropista audiovisual, también me pasa otros ámbitos, pero digo, y Marcelo el personaje, como no redondea con su sueldo de la uva, tiene que dar clases en un taller social, un programa medio de la ciudad, no se entiende bien, en un barrio, tiene que dar clases privadas a señoras de dinero que quieren tener temas elegantes para conversar, y a través de eso nos vamos metiendo en distintos mundos y riéndonos un poco de las cuestiones de contrapunto social, ¿no? Sabés que pensaba, Benjamín, que quizás diálogo bastante la película con lo que fue el estudiante de Santiago Mitre, no sé si hay tantas películas sobre la universidad pública argentina, pero esta está en otro plano, ¿no? La del estudiante que mostraba los entresijos de la militancia, ¿no? Toda la rosca interna de la militancia universitaria, y esta pone el foco en la docencia, ¿no? En la estructura, y también en sus burocracias, porque al fin y al cabo esta cosa de tener que concursar para una cátedra, digo, no sé si vos lo pensás también por ese lado. Es una película que me gusta, el estudiante, es un thriller, es otro tipo de película, también es reflejo de su época, creo que fue el 2009, 2010, un momento de una efervescencia, o un regreso de la efervescencia militante. Puan es otro tipo de película, como bien decís, pone el foco en los docentes, estos héroes anónimos, también un poco por momentos que bordean lo absurdo, y en Puan hay absurdo, digo, a mí me ha pasado estar de oyente ahí en una clase sobre historia del Congo, y que se corte la luz con 40 grados, y estar a oscuras escuchando... Pero hay una clase sobre Parménides, que en un momento... Sí, digo, hay algo del orden de lo absurdo, que es muy hermoso también, es muy hermoso. En la Argentina, digo, con toda la urgencia, no sé cuánto está subiendo hoy el dólar, 50 pesos, y de pronto, en este momento, en Puan, hay alguien enseñando... Historia del Congo. Sí, o la crítica de la razón pura, y vos decís, ¿para qué y por qué? Y a nosotros, a María y a mí, nos parece imprescindible, nos parece que lo último que va a sostener el sentido es ese lugar, entonces, ahí está la película. Se nota que hay mucho cariño por Puan en la peli, yo cursé ahí el año de... En Económicas hay dos años de ciclo general, y el primero lo podías cursar en una de las sedes Puan, que queda muy cerca de donde yo vivía con mis viejos todavía en ese momento. Yo no lo podía creer cuando entré a Puan, no se podía creer que existiera un lugar así. Es un submundo. El aula Ernesto Che Guevara, por ejemplo, que es un aula grande, muy grande para, no sé, 300 personas, daba María Pía López, un teórico, se fumaba un paquete de 10 entero de Malboro en el teórico, o sea, 10 puchos en dos horas o tres. El aula se llamaba Che Guevara. Obviamente yo me sentaba en el piso, porque cuando llegaba ya estaban todas las sillas llenas, algunas, un 30% rotas, y en las ventanas no quedaba un solo espacio de las cartulinas de los militantes, de 1.500 agrupaciones distintas que te invitan a talleres desde Mariategui hasta la historia del Congo. Yo te agrego algo, yo también cursé para Historia, en la carrera de Historia, y tenía Historia Social General, y era la época de las cátedras paralelas, y una cátedra paralela era José Pico Baselles, que daba Historia Social General. Fue candidato de Zamora después, o candidato de la izquierda. No sé, no sé, pero era obviamente, y era el aula magna, creo que es el, sí, sí, el aula más grande, repleta y en un momento ya con megáfonos, porque la cantidad de gente era alucinante. Hay algo que también ahí, a mí me llamó un poco la atención, en el momento que se hace asamblea, todos son actores, algunos se prendieron, y que, no sé, estudiantes, que aprovecharon y dijeron, bueno, nosotros nos sumamos. No, fue una gran proeza, también de los productores, los quiero nombrar, Federico de Bucic, Bárbara Francisco, y Bárbara Sarasola Day, que mancomunaron con la facultad, o sea, logramos convencer a la facultad que estaba bien asociarse con la película, de alguna manera, en el sentido de brindarnos, primero el espacio para filmar, y después que nos permitieran convocar a los estudiantes. Todos los estudiantes que se ven en la película son estudiantes de Puan, ¿en serio? De verdad. Genial. Y spoileando mínimamente, hay una escena en la calle, muy álgida, que estaba escrita, y que terminó siendo mucho más grande de lo que estaba escrito, mucho más verdadera, porque los estudiantes eran estudiantes, y algo de catarsis, algo pasó, y la escena se volvió muy fuerte. Mirá que copado. Para todos los que estábamos ahí. Mirá que copado. Bueno, hay Puaners escribiéndome, por supuesto, en las redes sociales, y en Whatsapp, me preguntan si hay profesores reales que hayan inspirado a los personajes, o si ya te nombraron, desde que la rodaron, algún profesor real que encaje con el físico y rol de Sbaraglia, o de Marcelo. Hay, pero son muchos, son muchos. No hay uno para cada personaje, no, hay muchos, pequeños rasgos de profesores que conocimos, que vimos, que nos contaron, que leímos, digo, sí, hay, como siempre en la ficción, ¿viste? Nada es de una abstracción, si es una abstracción, probablemente sea malo, digo, si algo te gusta, si te parece que está vivo, es porque viene de algún lugar que está vivo, sí. A mí me, me sentí muy identificado con un rasgo que tiene Marcelo, que igual se ve en las primeras escenas, así que no lo espoileo, el chabón es un antigalán total, es un tipo que no, se nota que no resulta atractivo, ni para su familia, Sí, no con un teléfono choto, un teléfono choto, todo mal, es fracasado en todo, el chabón da clases, y todo el tiempo se le nota la ureola de la transpiración en la camisa, eso es a propósito, ¿no? Sí, creo que era una de las cosas que planteamos con vestuario, ahora que lo decís, pero sí, suena medio tremendo, dicho así. Es que es como una cosa, una señal de dejadez, o de una antiestética, que a mí me preocupa porque yo transpiro mucho, y a veces me pasa el aire, digo, qué bajón, bueno, lo pensaron, fue algo, un detalle pensado. Sí, bueno, es una comedia, viste, el tipo está vestido siempre igual, en todas las escenas, digo, hay algo ahí de personaje atrapado en su vida, que se presta mucho a la comedia. Hay caricatura, claro. Hay un gran reparto, un gran elemento, más allá de Marcelo, de Leos Baraglia, Julieta Silver, Cristina Banegas, Alejandra Fletchner, bueno, ya lo dijo, participación del Ali Expósito, Andrea Frigerio, una aparición de Andrea Frigerio, la rompe Andrea Frigerio, en tu anterior película, en rojo, era protagonista. Era coprotagonista, una genia. Esa véanla también, en rojo, una película mucho más sordia, transcurre en un momento de la Argentina, en los 70, antes de la dictadura, y bueno, también tiene una historia súper oscura. Hace Espesa, rojo, otro tipo de película, en policía. Se ve en cinear, ¿no? Está ahora en cinear, sí, pero Juan es otro viaje, es una película para reírse, emocionarse, tal vez, hacerse algunas preguntas. Para reírse muchísimo, véanla en serio, es un planazo para este fin de semana y nos acompañó Benjamín Neistat, que además me dijo su tía, Silvita, una periodista. Le mandamos un beso enorme. Periodista que me enorgullece que escuche este programa y de la que aprendo cada vez que la leo, que también escuchás Habitualmente Pasaron Cosas. Sí, así es, así. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho de tenerte acá. Ah, momentazo también en la peli cuando aparece Juli Lasso. Sí. Juli Lasso cantando. Divino. También en otro momento. Una gran escena. Es muy puan. Muy militancia. Muy militancia. Muy hermoso. Espectacular. Benja, gracias por venir, loco. No, gracias a ustedes. Benjamín Neistat dirigió Puan, vénganse que está en el cine y la recontra rompe. Ah, empieza con esta canción. Escuchémoslo, Chávez. Gran tema. Chávez. 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 Chávez.